Dios los bendiga, hermanos. Bueno, espero que todos hayan buscado al Señor esta mañana. Y si no lo hicieron esta mañana, lo hicieron anoche. Pero no dejen de pasar un día sin buscarlo. Les voy a recordar solamente la lectura de Joel. Y ahora empecemos a reclamar la promesa. Dice así. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Él se duele. Cuando él manda a destruir a Nínive, era a Siria y eran perversos y Dios quería destruirlo. Pero los vio arrepentidos y se dolió de su castigo. Y Jonás por eso era que decía, yo no quería ir por allá. Yo sabía que tú eres misericordioso y que ibas a doler del castigo. Él se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y no entregues a lo probio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y Jehová, solicito por su tierra, perdonará su pecado. Ahí está el clamor pasado. Perdonará su pecado. Después de que ayunaron y clamaron y se arrepintieron. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, Y aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque Jehová hizo grandes cosas. Tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales de la tierra no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán. En el desierto iban a ser verdes, porque los árboles llevan su fruto. La higuera y la vid llatarán su fruto. Vosotros también, hijos de Sion, alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y la oración de hoy es desde la lluvia temprana y tardía como al principio. Vamos a pedir lluvia temprana y tardía como al principio. Vamos a pedirlo, no, no, ese es nuestro clamor. Tuvimos un derramamiento del espíritu, vamos a pedir lluvia temprana y tardía. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituyenos, señores, restituyenos, vamos a pedirlo. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion en Jerusalén habrá salvación por, como ha dicho, entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Amén. Pasado el tiempo del ayuno, pasado el tiempo del clamor, ahora nos resta pedir el cumplimiento del resto. Que el Señor envíe su lluvia a la temprana y la tardía. Comience un derramamiento del espíritu. Ahora empecemos a pedirlo y la restitución de lo que se perdió. Que venga la restitución y nunca más seamos avergonzados. Levantemos nuestras manos y empecemos a orar. Te pedimos restitución, Señor. Restitución de lo que hemos perdido por nuestro pecado, lo que hemos perdido en este tiempo de tribulación. Restituyenos todo, Señor. Todo lo que se perdió nos sea restituido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Restituye todo lo que nos ha ido, Señor. Todo, restituyelo. Ahora yo te pido, devuélvenos tú en bendición, Señor. Visítanos a reverdecer el desierto, Señor. Hazlo reverdecer y multiplícanos. Y trae un derramamiento del espíritu sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre tus siervos, sobre los siervos y las siervas, Señor, en el nombre de Jesús. Y hallamos salvación en el aislamiento. Te lo ruego, envía tu espíritu en el nombre de Jesús. Envígalo, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama hoy tu espíritu. Derrámalo entre nosotros. En el nombre de Jesús. Comienza a darle crecimiento, Señor, a los sueños. Crecimiento a la obra. Crecimiento a ensancha el territorio. Extiéndenos a la derecha y a la izquierda. En el nombre de Jesús.